Si el día más importante de tu vida está cerca, los nervios y preocupaciones estarán en su límite. Habrá tanto que hacer en tan poco tiempo que de seguro se te escapan algunos detalles. Para que esto no te pase, te presentamos ZanQ Weddings, un portal donde podrás planificar tu boda mediante una página web propia, descubrir empresas especializadas, herramientas y todo lo necesario para ese día tan especial. Aquí podrás hacer tu lista de invitados y regalos, inspirarte para la decoración, tener opciones de catering, fotografía y video para captar los más emocionantes momentos, elegir ternos y vestidos, accesorios y todo lo que puedas necesitar. Solo debes iniciar sesión con tu cuenta de Facebook o crearte una cuenta. Luego crearás el espacio, especificando quiénes son los novios, detalles de la boda y si quieres una web, lista de novios, ambos o uno solo. A continuación tendrás tu página web lista en donde podrás modificar los detalles de los regalos, el libro de visitas, álbum de fotos, menú y más. Paralelamente, si estás en busca de empresas especializadas, el portal te ofrece varias opciones de diferentes estilos, por lo que elige la que más se adecua a tus sueños. Si te falta creatividad para los partes de matrimonio, catering o decoración, también podrás encontrar las mejores recomendaciones de los expertos. Ya lo sabes, si quieres que tu boda sea la boda del año, tienes que visitar esa web. El verano está cerca y seguro ansías mostrar una figura sana en esos días de playa con los amigos. Te preparas meses antes con ejercicios y dieta, pero seguro no sale el resultado que esperas. Por eso te presentamos Salud con Remedios, una página en Facebook que te dará consejos y tips sobre salud, remedios, dietas y mucho más. Aquí podrás navegar por las distintas publicaciones, como Mito y Verdad, donde desmienten lo que la mayoría de personas piensa sobre los alimentos. Y te da muchas opciones para comer en el almuerzo, cena para mantenerse hidratado, entre otros. Además, ofrecen ideas creativas de ensaladas, tipos de agua, jugos y más para preparar en casa con una detallada receta. Además, la sección de ¿Sabías qué? y los retos de ejercicios diarios harán que no te despegues de este fanpage. Así que ya lo sabes, si estás lista para poner tu cuerpo en forma para este verano, tienes que visitar esta página y darle like. ¡Suscríbete al canal!